Buenas personal, soy Lexosy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy estamos aquí con Jesús, hola que tal, ¿cómo estás Jesús? Lexosy, pero si no estoy yo solo, Lexosy también están aquí, Archilux y Ernie ¡Oh! ¿Y Braulio? No, no, este Archilux y este Archilux Ah, vale, Jesús, a ver, te voy a decir por qué te he pedido a ti que hoy estés, ¿vale? Para quien no lo sepa, los primeros vídeos de Jesús que están en privado, ¿vale? Son vídeos de Jesús haciendo skate ¿Vamos a hacer skate? ¿Y por qué hay nieve? Vale, ah, no, Jesús, te explico, tú eres una leyenda del skate de Melilla Ajá, pero yo no hago skate en nieve No, pero tú sabes que yo soy una leyenda del esquí Entonces he dicho, ¿cómo lo igualo? Pues hacemos snow, tres carreritas de snow Tú dominas más la tabla ¡Uh! Pero, Lexosy, la gente tiene que dejar un total de mil likes en las primeras doce horas Vale, me parece bien Si lo hacen, traeremos más carreritas que tengo vistas, ¿eh? Para hacer con otro tipo de vehículos, por decirlo de alguna forma Sí, nos podemos tomar un cafelito aquí Y un chocolate caliente, si quieres Mira, mira, esto tú tienes uno de estos en tu casa A ti te encanta No, no, eso no, eso lo tengo en la oreja para escucharte Eso es el sonotone, eso sí Exacto, es el sonotone A ver, Jesús, vamos a hacer tres carreritas Empezamos por la primera, ¿vale? Te explico, fácil Bajar la montaña, quien llegue al primer a la meta gana Ahora nos lo están enseñando ¡Eh, eh, eh, eh! Que no, que nos la enseñan Cinemática y todo lo tengo lista, Jesús ¿Qué más quieres? ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, eh, regalos, regalos! Regalos, regalos Para fastidiar a los otros ¡Eh, Jesús, mira qué pose tenemos! Escucha, no me puedes ser, el Xuxi Estamos completamente abiertos, eh Uy, 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 uy ¡Uy, Jesús, Jesús! Uy, ahora regalos el creeper este A ver qué hace Que intent tengo Yo no tengo nada Tengo TNT, tengo TNT No, 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 no me fastidies No me fastidies Vale, el Xuxi no le da el espacio, eh ¿No? No ¿Por qué? Porque hace cosas raras Haces cosas raras en el espacio Vale, vale, no le voy a dar al espacio Vale, ya ha visto cómo se lanzan los objetos ¿Sí? Al clic normal Al clic normal Oye, oye, un profesional estoy hecho, eh, Jesús Se nota que estamos en la montaña Mi hábitat natural Hombre, yo tengo un objeto que creo que no lo he de lanzar, eh, Jesús Llámame loco, pero creo que no lo he de lanzar Uy, 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 he visto la bola de nieve O sea, al ladito de mi pelito, eh Y mira que tengo poco, pero aquí en la vida real mucho Pero aquí poco No mientas, eh, que ya nos ponen la cámara Que no, Jesús, está la webcampo esta ¿Qué dices? Seguro Me salgo, me salgo Terrible, 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 me he salido Yo también, yo también Terrible, 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 me he salido, me he salido Mira, 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 que esto es la montaña Que este es mi punto fuerte El TNT, esto es... Llego, 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 llego ¡Las bolas se las estaban lanzando! No podías, tenía un tótem, Jesús Mira, mira la colorita que tengo ahora Mírame ¡Venga esto! Vale, venga, vamos para arriba Vamos para arriba Uy, qué rápido ha subido Claro Aquí estamos Mira, mira, con cinemáticas Cinemáticas, eh Hoy tenemos listas cinemáticas y todo Jesús, la siguiente Dale tú, la B-Course Dale, perfecto Oye, mola, nos metemos en una cueva Día de invierno, oye Día de invierno Y yo sigo con mi coronita Fíjate que en casa de Vegetta ha nevado, eh Que ha subido historias y todo Muy polla, eso sí te voy a adelantar, eh No, no, no me adelantes Es que has salido tú por el interior Pues el lado bueno, ¿no? Claro Claro, yo he salido por el interior Ahora, mira, 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 mira No, y encima coges el único No, le has cogido tú el regalo, ¿no yo? Ah, es verdad, lo he cogido yo ¡Eso es trampa! ¿Tú estás seguro que se tira con el click normal? Sí, con el click izquierdo ¿Click izquierdo? Pues yo no tiro nada, eh Te pones encima del ítem Lo tienes en el inventario Ah, que me voy a poner encima del ítem En el inventario Terrible Terrible, terrible Ya me has hecho todo el lío Ya lo he perdido todo Te he perdido todo De la inmortalidad Rata Rata Rata, rata, rata Rata, rata, rata Por si acaso me muero No te vas a morir, Jesús No te preocupes Tú estás viendo como corro, niño Mira, mira, mira Mira cómo tomo la chica Eh, la tomas muy bien, ¿eh? ¡Guau! Eso es la pista Pista negra, ¿no? No, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Cómo se llama cuando se sale de pista? Una pista de esta ¿Fuera pista? ¡Fuera pista! Mira, Jesús, si me marco un fuera pista ahora Ostras, lo haces muy bien, ¿eh? Me marco un fuera pista por aquí Terrible, terrible Va a ganar, va a ganar, va a ganar No, terrible No me lo creo, no me lo creo No me lo creo Y ahora él va a ganar la corona No, me ha sacado la corona No me lo creo No me lo creo Te voy a robar esa corona, Jesús Te voy a robar esa corona Mira, ahora parece, Jesús, que va a hacer snow en el nether Si no hay nieve, no hay snow Pues es como se llame Como se llame, no sé cómo se llamará ¡Qué bonito! Espectacular, ¿eh? Con portales y todo Sandboard se llama Sí, y tú tienes la coronita Qué asco que me das Ya se te podría caer durante la carrera, Jesús Se te va a caer durante la carrera ¡Qué mal! Eso sí, estoy acostumbrado Que no estás acostumbrado a llevar tanto peso encima de tus hombros, Jesús ¡Eh, que tú cogí el interior! ¡Hombre, y tanto! Porque he dicho, hombre, tanto peso mi amigo no puede llevar Acabo de lanzar el totem a yo que sé dónde Bien, bien lanzado, Jesús Es una buena idea Buena idea, ¿no? Claro A ver, no veo ¡Eh, eh, eh! Pasamos al nether ya, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy entrito del nether, ¿eh? ¡Eh! Ahora sí entiendo ¡Uy! ¡Es un piso de la TNT! ¡Asco! ¡Uy! ¡No, me la dio solo! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bien que he esquivado ese TNT! Es que eran tres TNT y uno de ellos me ha caído delante Terrible, Jesús Es Sandboard, ¿te has dado cuenta de eso? Sí, sí, es Sandboard Esto tendría que ser tu punto fuerte, Jesús Que tú practicabas ahí en las dunas, ¿no? En las dunas, con un skate te voy a dar ¡Eh! Tengo... Tengo agua ¿Para que vale el agua? Ah, yo antes la he tirado Pero no sé para qué servía Porque la tiras detrás Creo que solo te sirve si vas primero Amigo mío Ahora sí Ahora ya comprendo Ahora ya entiendo Ahora sí No, 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 terrible, terrible, terrible Pero eso sí, tranquilo Y como me toco un misil para el primero, ya verás Pero el primero, Jesús, es buena gente Yo de ti no le tiraría ningún misil ni nada El primero... El primero es una recta Es buena gente, Jesús Claro, esto era un atajo, ¿verdad? Oh, el misil No, 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 no He cambiado de dimensión Ya no me llega el misil No me llega el misil Estoy en otra dimensión No, no, no No, he estado al lado de adelantarte No, no, no Estoy en otra dimensión Estoy en otra dimensión Y... ¡No! Terrible Mi coronita, mi coronita He recuperado la coronita, Jesús Jesús, si tenía un cohete Le he dado ya un turbo Y casi está delante Y me he salido de la pista De la velocidad Terrible Es que, Jesús Has de controlar siempre la velocidad Ya lo sabes Jesús, ¿por qué te quemas? Porque tengo los pies... ¿Helados? Helados, Jesús Mira, yo aquí en el agua Que no puedo salir No puedo salir Terrible ¡Esto sí! ¡Qué ha tenido! Ya ha salido, ha salido, ha salido Salido Pues Jesús Ha sido dos a uno Muy igualado Pero si la gente quiere más carreras Con bicicletas Con monopatines Con coches Con aviones Que dejen un buen like Y si cumplen el reto de likes Que has dicho al principio Es decir, más de mil likes En las primeras doce horas Traeré más carreritas de estas ¿Qué te parece? En skate te voy a reventar En skate seguro que me ganas Así que nada Hasta mañana, gente ¡Adiós! ¡Adiós!